Buenas tardes, segundo vídeo de México, estamos en Cinépolis y vamos a proceder a ver la película de La Sustancia y vamos a empezar el vídeo con el antes y el después de la peli Yo creo que es tan exagerado la gente Vamos a ver la peli ahora de La Sustancia, nosotros antes, y ahora os contamos que tal Sí, 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 me has sorprendido ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué bonito! ¡Fascinante! ¡Amécil! ¡Vacruz! Hola, chicos, pues estamos en Monterrey, os he ahorrado el viajecito en avión porque ya tenemos suficiente avión con el primer vídeo y pues nada, estamos aquí con unos compas también del evento y estamos viendo el centro de Monterrey ¡Tururú! ¡Ahí está los más! ¡Ahí se le llama Patricio de la tradición porque la tradición lo hacen con todo a mano! Es un papel importante, todo a mano y es parte de la cultura mexicana ¿No? ¿No? Sí, todavía no O sea, es parte de la tradición, todo eso lo hacen a mano Ya quiero ver las cosas ¡Ah! ¡Ah! Ya quiero llevar una ofrenda ¡Qué bonito! ¡Chicos! ¡Ah! Aquí hay el Pedro en Juan que es uno de los que están mexicanos más importantes de la ética del cine de hoy mexicano Y la flor de cintas luchas se pone para, como en coco, para que caminen los muertos hacia el alcalde De hecho, el resto de la cruz está inspirado en Pedro en Juan que y en Puerto Negrete ¡Ay! ¡Menuda vidriera! ¡Wow! La cuarca de arriba del pan de muerto, la que es la bolita, representa el cráneo La cuarca de los lados son los huesos del muerto ¿Por qué es pan de muerto? Porque la cuarca de arriba es el cráneo del neculto y los huesitos de al lado son otro pan de huesos Ah, sí, como una calavera como usted ha usado Aquí pueden comprar calaveritas y les pueden poner su nombre Pero que son de a tu parte ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo lo pagamos! ¡Ya lo pagamos! ¡Ya lo pagamos! Su calaverita, elija su calaverita Verde Yo naranja Yo naranja ¿Tome con dos n? Sí ¿Azul naranja? Yo naranja ¿Dos naranjas? Dos naranjas Dos naranjas verde Verde Y este es el aro de flores que los lleva hacia el lugar santo para que vayan a la luz Es que le pone un aro, este me parece que es de azúcar pero que le pone para que vayan a la luz en el alcalde Si, ya están montando las calaveritas ¿Que es una pasta de azúcar? Sí Como tú Wow Es una pasta de azúcar Es una pasta de azúcar Y aquí está en la roca Mira si tiene un trito Mira el trito Mira el trito Y aquí está en la roca Mira el trito Mira el trito Mira el trito Allá hay uno, allá está chiquito Un erizo, trae los pelos así Sí hay erizos ¿Y tú cuál? El pelón Está muy bonito, me gusta ese rectángulo laranja Me han cargado los chunks Un boxy Un boxy ¡Oiga! Venga, como mil de morada Por aquí tenemos Una madre ¡Tenemos plancha! ¡Toma! ¡Dios, Dios! ¡Qué bonito! ¡Es precioso! Me ha dado un cocazo esto ¡Cocazo! ¡Mira, mira! ¡Ay, no, me ha dado por ti! Y esta es mi cama ¡Me he comprado unos calcetines! ¡Mira qué chueco! ¡No, me encanta! ¿Por qué aquí los enchufes son como Como que están asustados, espantados En plan Good morning Hace de espectacular Espectacular Va a llover ¡Qué bien! ¡Pinero día de evento! Todo tranquilo Un día bonito No hace sol Es que estoy haciendo este freno Perdón ¡Mira Su hermosa ¡Güero! ¡Mira! ¡Mira la partida! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Sí! bueno yo lo hice en la noche en el último día soy ese es increíble es un cimitrixtor pero muy bien hecho pero esto es ¿son más picantes que los azules? ¿son más? ¿alguien te ha alguna pregunta? no sé si puedas pero puedes sacar la lengua como lo haces es que no puedo con los dientes de abajo después de esto tenéis que decir todo eso es real ¿cómo es aquí? ¿sí? bueno y con la todo lo que pasa ¡oh no! ¡un alastor chueco! ¡un alastor chueco! ¡ay está feo! ¡me encanta! voy a visitarlos hola 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 el confinismo ¿alguien te ha conseguido? yo sé que estoy aplastado ¿qué ¡Muchas gracias! ¿Qué prefieres que te diga mejor programas? ¿Qué prefieres que te diga? Diablito ¿Diablito? Bueno, diablito ¿Me harías el honor de salir conmigo? La verdad es que Ladybug nunca acepta salir contigo Ni nada por el estilo Igual soy también rojo, ¿te sirve? Claro que sí, funciona lo mismo Digo, es color rojo y tienes alguna Podríamos considerar como puntos negros Así que sí, me encanta Podríamos considerar esto una moda ¡El coperráin llevaba! ¡Muchas gracias! Lo que vas a ver a continuación No es un top ¡Es el lugar! Es real Acaba desde el lugar más recóndito de la humanidad Es que es distópica la imagen La música de ascensor Perfecto Perfecto Segundo día de evento ¡No! Cocazo Parece ser un presentador del tiempo Claro Va a estar soleado, aquí podemos ver que toda la parte norte va a haber un sol radiante Aquí estáis con mis niños bien bonitos y hola soy Aguay, estamos en un grupo de ayuda de payasos No, no, no Han hecho una chapa con esta cara, de verdad No, no, o sea, podría ser yo porque no Es que cuando ya ven el chatas así, de hecho, de hecho te voy a robar la idea ¿Y cómo se come esto? Así De la gordo más igual es la posible Esto es muy gordo Me va a crujir la bandera No, no es gordo de tamaño en promedio Pero ese es un monstruo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mir, no, o sea, seguíte con un ajo con ambos Que es el que no traba la mano ¡Caril! Genial, un aplauso por favor ¡Es por show, es por show, es por show Esto ha sido más miedo. Da susto Jamskip. Bueno, esto ha sido todo del evento de Monterrey. Muchísimas gracias tanto a la UPS como a todas las personas que se han pasado por mi mesa. La verdad, lo agradezco muchísimo. He podido ver a muchísima gente, he podido desvirtualizar a otra mucha gente, ver cosplays increíbles y pues me ha encantado esta acogida, me ha gustado mucho el evento y muchísimas gracias por traerme, muchísimas gracias por venir a verme y espero que se vuelva a repetir y podamos volver a vernos por Monterrey. Muchos besitos chicos, los quiero mucho.